Y es una invitación, cierto, a gozar del libro y la lectura en este día tan especial donde internacionalmente celebra el Día del Libro y la Lectura y el Derecho de Autor. Y las carreras de Pedagogía en Castellano y Comunicación y Pedagogía Básica con Especialidad se han unido para celebrar esta conmemoración también de los 100 años del poeta Nicanor Parra. Porque uno aprende más y uno aprende a leer más rápido y te hace bien leer para leer y para aprender más del lenguaje. Los estudiantes han preparado paneles alusivos al poeta, al día del libro, también a autores chilenos. También tenemos representaciones teatrales, lecturas poéticas, hay personajes literarios infantiles y también tenemos un trueco de libros que juntamos más de 150 libros para que el público pueda intercambiar un libro.